Hola, yo en primer lugar quería decir hoy, bueno, te apoyo, Teresa, porque me incomoda muchísimo el señor que está grabando constantemente, más que nada por el riesgo que siempre tenemos con el tema de la mujer y donde se puede utilizar. Y sí que apunto, Teresa, que cada próxima vez, ¿vale?, que sí que lo tengas en cuenta, porque siempre se puede a alguien. En segundo lugar, chicos y Ana, echo de menos del lenguaje de género, ¿vale?, estáis utilizando constantemente un lenguaje sexista y me sorprende porque estáis trabajando con mujeres, así que me gustaría que os lo apuntáis, ¿no?, para la próxima. Y la pregunta es la siguiente, ¿por qué se siguen manteniendo los paneles publicitarios en León, que es una de las que nos ponen en la ciudad de México, los paneles publicitarios de David Lover, a las entradas de León, incluso de León. A ver, Ana, entiendo que lo primero que has hecho es una recomendación de que no utilicen el lenguaje no sexista, les invitamos a las jornadas que iniciamos mañana de lenguaje y género, mañana por la tarde y el sábado por la mañana del palacio de Gutiérrez, y la pregunta que has hecho de por qué se mantienen los anistos publicitarios, en concreto desde la King Lover, que entiendo que pueden opinar sobre ellos, pero no te podrán contestar de por qué se van a decir. ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Yo siempre digo que es un tema que hemos tratado en distintos modos en los que tú, las asociaciones que más colaboras están, que el Ayuntamiento de León no puede intervenir sobre los contenidos de las vallas publicitarias. El Ayuntamiento de León autoriza la instalación de vallas, pero la gestión de los contenidos no es del Ayuntamiento. En concreto, con ese anuncio, que es un tema que hemos trabajado en el Consejo Municipal de las Mujeres, hemos escrito a la subdelegación del Gobierno, al Instituto de la Mujer, al Observatorio de Violencia de la Junta de Castilla y León, etcétera, etcétera. Para nosotras creemos que, todos nosotras, me refiero a todas las asociaciones y entidades que formamos parte del Consejo Municipal de las Mujeres, hemos dado todos los pasos que nos parecía que podrían trabajar en el sentido de conseguir que se quitaran, porque efectivamente atentan contra la dignidad de las mujeres y, bueno, podemos decir mucho sobre ellos. Y hasta ahora, sabemos que hay noticias de última hora, creo que no hemos recibido... Hemos recibido respuesta del Ministerio, de la Imagen de las Mujeres, diciendo que están tramitando la... Ah, el Observatorio ha comunicado que ha recepcionado el documento y que están tramitando la solicitud. ¿No se pronuncia sobre cuál puede ser el resultado? No, ha sido hace poco esa respuesta y cuando nos llegan a algo definitivo nos informarán. Vale, pues eso es lo que podemos decirte en el momento. Y no es algo como ayuntamiento, simplemente es una duda que tiene mucha gente. Sí, sí, sí. No sé si de hecho... A mí me está quemando, tal vez que la sigo viendo. De hecho, hemos recibido comunicaciones individuales de personas concretas que se han dirigido a nosotras. Bueno, hemos abordado el tema porque es un tema que llama la atención, de verdad. Vale, perfecto. Vale. Bueno, de todas maneras, Ana, nos tienes cada día. Aprovechemos a las personas que han venido hoy, sobre todo a Manuel y Ana, que han venido de fuera. A ver, había pedido. Decía primero... Ana, te cuento un porqué. Sí. Vale. Yo te digo una cosa. Sí que es verdad, yo en el lenguaje es que soy de barrio. Yo a veces lenguaje de poco a poco a poco. O sea, que siempre hablo de alguna vez, algún término me han enterado, lo siento. Pero también te digo una cosa, el tema del género no es sólo el lenguaje. Y además, en ese trabajo, el lenguaje a veces es lo de menos. ¿Vale? ¿Por qué hombre y mujer? Porque tú has dicho, ¿por qué estáis trabajando vosotros? ¿Sabéis, no? Mira, yo tengo claro que cuando salen dos mujeres, trabajan bien. Cuando salen dos mujeres profesionales, trabajan bien. Cuando salen dos hombres profesionales, trabajan bien. Pero cuando sale una pareja, hombre y mujer, profesionales, trabajan mejor. Y te veo una razón. Nosotros trabajamos con gente que vive una relación económica, hombre y mujer. Las mujeres que generan prostitución, los hombres que tienen sexo con hombres y los transexuales, a veces te demandan información como hombre. Y a veces te demandan información como mujer. Y eso es tan importante para nosotros. Ha sido, uno de los méritos ha sido poder mantener parejas estables de hombre y mujer trabajando, profesionales trabajando, porque éramos capaces de resolver más dudas que si hubiéramos sido los dos hombres o las dos mujeres. Es más, yo te diría que además voy a aprovechar para darle las gracias por todos los ratos que he pasado con Carlos paseando por los cursos de aquí, porque no se han pasado mitad de la aventura. Buenas y malas, ¿eh? Buenas y malas. Pero cuando trabajamos Carlos y yo juntos, teníamos problemas. Cuando he trabajado con mi compañera, solo con mi compañera, tenía problemas. Problemas juntos, como que si Carlos y yo vamos a un club, de repente cae en la puesta y cae en la camisa, tienes que decir, no, quita, para. O problemas por el lado contrario, ¿no? Que entran dos mujeres a través de un club y si hubiera entrado y llegaba un cliente, ¡fá! A foto en el club, ¿no? Entonces, a veces cuando ven a la pareja, me da así. Luego también hay una cosa que es muy curiosa. Y es violencia en género que nosotros no aceptamos, pero tenemos que ser un poco malos, ¿no? Y tenemos que aceptarla. Yo he entrado en un club y determinados clubs tienen al dueño y los dueños son, por el carácter, son como son. O sea, es el tipo que tiene la recoya de oro colgado, ¿no? Y la banderita española que ya ve, ¿no? Y que está viendo los trozos y que está parando en la boca. Y si le habla a una mujer, mal. Pero si tiene un hombre, es como bueno. Tiene un hombre por medio. Claro, si yo quiero acceder a las chicas, que es a mí lo que interesa, al diseño del país, me da igual. Yo siempre hay que acceder de esa manera. Y yo te puedo asegurar que hacemos mil testimonios. O sea, yo no tengo una comisación de escritoros, que no tengo ni idea. Mientras mi compañera estaba repartiendo folletos y hablando con las chicas, porque es que si no, no accederíamos a ellos. Entonces, ese es el porqué de mi mujer. A mí realmente me daría igual, aunque sean profesionales. Porque la igualdad de género es eso. No, pero aquí está muy bien, porque así has expuesto... Ha dicho lenguaje, no está mencionando que esté todo su trabajo. Nada que se le parezca. Pero está muy bien, porque has hecho una exposición muy bien. A mí me ha pedido mal, se lo habías contado. Pero se refiere a la forma de contarnos... En la que nos transmitís. Y aunque no es esencial, tiene su importancia. Pero bien. Pero muy bien, porque esto nos ha permitido que a mí, la coordinación de trabajo, que está en la incidencia. A ver, Cecilia, ¿habías pedido la palabra? Sí. Claro, no te has cambiado de decir. Cuenta, cuenta. A ver, yo, después de haber asistido a una exposición y a una obra, sobre todo a la primera, me quedo con una sensación de gran problema que tenemos las mujeres y la cantidad de ayudas que necesitamos. Entonces, hay sus estudios tan curiosos sobre las mujeres que ejercen la prostitución, donde, como, de... Me parece muy bien, me parece estupendo. Pero creo que también deberíamos estudiar esos hombres que prostituyen, los prostituidores, por qué existen, dónde están, dónde van, quiénes son, qué clase social tienen, dónde están esos estudios. Porque el problema es de ellos. Y esas frases ya de que la prostitución es la profesión más antigua, ya chocan poco. Ya eso, yo creo que ya no le cabe a nadie en la cabeza. El prostituidor es más antiguo que la prostitución. La prostituta viene después. Primero existe el prostituidor. El que tiene problema es el prostituidor. Y al que hay que atender, me imagino, con todas sus dependencias que las tiene y muchas, yo pienso que es más a los que van en busca de la prostitución que a las mismas que se prostituyen, por otras causas y muy diferentes. También está claro, desde luego, por qué lidiabais, porque cuando se habla de trabajadoras sexuales, está claro que estáis hablando de un trabajo. No, no es un trabajo. Yo estoy de acuerdo en que es otra forma de esclavitud. Entonces, me chocan un poco todavía esas palabras, esas formas de llamar a las cosas. En ese momento que yo creo que tendríamos que haber avanzado bastante más y sobre todo gente que trabaja tan directamente con esta gente. Quien quiera contestar. Yo coincido contigo en que la prostitución es la explotación más antigua del mundo. No, no, el oficio más antiguo. Sí que te digo que APRAN intentó hacer un estudio a los clientes, un acercamiento, pasamos como 400 cuestionarios con mucho esfuerzo y no te puedo pasar los datos porque los tenemos en la asociación y correspondieron a una subvención del ministerio, pero fue muy difícil lo mismo que acceder a las mujeres o también nosotros trabajamos con, nosotras, trabajamos. Pero es que hay hombres también, lo que pasa es que la mayoría somos mujeres. Trabajamos con hombres y transsexuales. La... Se me ha ido la idea, perdido.